Ven y vive el Superbowl 54 con toda la emoción de Miami, disfruta de la transmisión en pantallas gigantes, conoce a Charles Halley y sus 5 anillos de Superbowl, a las porristas de los Redskins, hice el mejor en las más de 10 actividades que traemos para ti. Te esperamos en la fan oficial de la NFL, este 2 de febrero en Campo Marte, a partir de las 12 horas. Cupo limitado, presentado por Pepsi.